Les contamos amigos que en los próximos días, Ecuador pondrá a disposición de Colombia y Perú un protocolo para la apertura parcial de las fronteras. Se buscan soluciones a la nueva ola de migrantes venezolanos que huye de su país a pie. En la última reunión del Gabinete de Seguridad, las autoridades y varios ministerios analizaron mecanismos para buscar pronta solución al problema de migración en las fronteras de Colombia y Perú. El comunicado emitido después de que las autoridades ecuatorianas abordaran el tema dice que trataron sobre la mesa la difícil situación de las condiciones sociales y sanitarias de los migrantes venezolanos causadas principalmente por el cierre de fronteras debido a la pandemia global y anuncia que el Ecuador presentará en los próximos días una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras que será puesta en consideración de Colombia y Perú. Por ello, en conjunto con la Cancillería y los países vecinos, además ONGs, se coordinan acciones para crear un corredor humanitario y que bajo ningún concepto las Fuerzas Armadas de los países están sometiendo e imponiendo a la población costumbres y disposiciones de orden militar. El presidente de la Asociación de Venezolanos en el Ecuador refiere qué expectativa tiene sobre esta posible solución. Y las asociaciones estructurales tienen que venir porque los países primeros hagan un reconocimiento de los documentos venezolanos sobre todos los vencidos. Que debido a estas complicaciones muchos de sus compatriotas son víctimas de la trata de personas. Para la explotación laboral, para la explotación sexual. Tienen que ser definitivamente soluciones estructurales. En las fronteras tanto norte y sur, esta continúa siendo la realidad para la población que huye de una crisis. No hay necesidad, no hay trabajo. En tanto, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas dicen las autoridades de gobierno solo cumplen con la labor constitucional de velar por la defensa de la soberanía e integridad territorial motivo de su presencia en las fronteras. Alcibia del Sonofre, TC Televisión.